Taller de oración Sea bendito, gracias por estar con nosotros queridos cristovientes Iniciamos el mes de septiembre y al iniciar este mes de septiembre Que tiene un profundo sentido también religioso Iniciamos el mes de la palabra de Dios Por eso ustedes ven que hemos entronizado en Cristovisión el altar de la palabra Por eso la palabra está tan adornada, tan bonita Porque este es el mes de la Biblia, mes de septiembre es el mes de la Biblia Y quisimos darle como un realce especial desde el primer programa Que fue Luis Omar en la mañana Entronizó, entronizar se llama, o sea destacar la palabra de Dios Queremos con toda la iglesia en este mes de la Biblia destacar la palabra de Dios No solo colocarla ahí con flores y velitas y bonito como un altar para la palabra Sino también destacar la palabra de Dios para poder acercarnos a ella y leerla Por eso desde hoy también lanzamos un nuevo programa Con un biblista maravilloso que es el padre Gonzalo Gómez Eurista Que nos va a hacer un programa sobre la Biblia todos los martes Hoy en el mes de la Biblia iniciamos ese programa a las dos de la tarde Y también ustedes ven flores, mi matica que me regalaron las monjitas franciscanas La violeta de los Alpes Porque estos cinco días el Papa nos ha invitado desde hoy A hacer la jornada mundial por la tierra Hace 50 años se generó esa jornada mundial de la tierra Entonces nos vamos a unir invitados por el Papa Francisco Todas las religiones para orar por la tierra Entonces destacamos la naturaleza, las maticas, las flores Está muy ecológico el ambiente de Cristovisión en este mes de septiembre Para unirnos con el Papa en esa intención de orar por todas las religiones Todas las religiones oramos en la jornada mundial de la tierra Entonces es mes de la Biblia, es oración estos días también La jornada mundial de la tierra, la fiesta del amor y la amistad Empieza septiembre, es un mes muy bonito Y también con esto, ustedes ya saben Empezamos la nueva normalidad en nuestro país O sea, esa posibilidad de volver otra vez a activar los trabajos, la economía Guardando el distanciamiento responsable Que esto es lo que nos han pedido O sea, volvemos a salir a las cosas habituales que hacemos Vamos al trabajo evitando las aglomeraciones Respetando los protocolos de bioseguridad Es decir, no es porque volvemos a la normalidad Significa que vamos a ir a respetar las normas de salud Lavarnos las manos, ponernos el tapabocas Todas estas realidades que son fundamentales Porque el virus está, ahí está el COVID-19 Y no quiere decir que se haya ido Como dijo el presidente, el virus no se ha ido El virus está ahí y si no nos cuidamos Si no cuidamos a los otros, pues entonces Obviamente ese virus va a crecer Entonces por eso, pues vamos a pedirle al Señor Al comenzar esta semana, este mes Que bendiga a todas las personas que van a salir a trabajar Que ya salieron a trabajar Que ya empezaron la normalidad Los vuelos aéreos, ya están funcionando los vuelos Ya hay vuelos para Bogotá De Bogotá a Barranquilla, a Medellín, a Cali De diferentes lugares también Que el Señor bendiga todo este trabajo Todas estas estrategias nuevas para activar nuestro país Y bendiga también los países a los cuales llega La señal del Canal Cristo Visión Por eso empezamos el mes de septiembre con toda el alma En el mes de la Biblia, mira ahí está Los evangelios, es un evangeliario la palabra de Dios Y los artesanos de nuestra tierra Pues han hecho esto porque esto es en metal No piensen ustedes que es en plata ni nada de eso Es en lata, pero es unos artesanos colombianos Que labraron ahí a Jesús y a los cuatro evangelistas Mateo, Marco, Lucas y Juan Nuestros artesanos colombianos, miren como labran De bien las cosas Y ahí está la palabra de Dios Porque esa es la palabra de Dios Es el evangeliario Y vamos a destacar mucho la palabra de Dios Que guíe y nos oriente en este día Y en este mes, el mes de la Biblia Mes ecológico también Jornada Mundial de la Tierra Empezamos un nuevo mes Que el Señor nos bendiga, que nos ayude En este mes oramos también por la tierra Oramos por nuestro planeta Por la casa común Oramos porque esto que hemos vivido en estos seis meses Y que ahora empezamos otra vez a la normalidad Después de seis meses Volvemos otra vez con calma a la normalidad Pues traiga una experiencia de compartir De cuidarnos La alegría de volverse a encontrar con muchas personas Que hace mucho tiempo no se veía Sino solo por Zoom o por Meet Entonces ahora sí nos vamos a ver con esas personas Pero cómo vamos a llevar y portar la bendición de Dios A esas personas Porque una cosa es que la normalidad empiece Y otra cosa es que nos vuelva a devorar El consumismo, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de compartir con nuestras familias De dialogar con ellos De cuidarnos De orar con ellos No vamos a perder eso La normalidad no significa que entonces Ahora vamos a perder esas posibilidades Y ahora volvemos otra vez a lo mismo A descuidar a los niños A descuidar a la familia A dejar de hablar con la pareja Porque entonces estamos trabajando Y estamos trabajando todo el día Y entonces no tenemos tiempo sino solo para producir Producir, producir Bueno, vamos a hacer que La nueva normalidad nos tiene que hacer que Activemos la economía Activemos otra vez el trabajito de todos Para que no falte el pan en la mesa Pero las cosas valiosas que se nos ha dado Acercarnos a Dios Orar en familia Hacer experiencia de comunidad De fraternidad con los nuestros Eso no se puede perder Al contrario Tenemos que recuperarlo, ¿cierto? No solo es la obsesión Porque se active la economía Para que haya harto billete Porque pues el billete Va saliendo en la manera que Vayamos trabajando Pero billete y sin paz Billete pero sin tranquilidad Billete sin camaradería Sin fraternidad Sin solidaridad Billete por billete Pues eso así es muy pecueco Porque entonces ¿Para qué sirve eso? La idea es Hacer las cosas bien Esto nos enseñó A que tenemos que cuidarnos Y que ahora tenemos que cuidarnos más Más tenemos que cuidarnos Porque ahora depende De nuestra responsabilidad Eso es lo que nos han pedido Las autoridades Piensen su responsabilidad Usted debe ser Autoresponsable No tiene que Ni el policía Decirle Ni todo el mundo Decirle que cuide Las normas Que se ponga el tapabocas Que se lave las manos Ya no Es usted que tiene que ser responsable Porque si usted no es responsable Puede contagiar A sus seres queridos Usted tiene que cuidar A los demás Y para cuidar a los demás Tiene que ser usted Autoresponsable Eso es fundamental La responsabilidad Ya no es que Que miedo Ni que me van a poner un parte Sino yo Me van a poner una amonestación Sino realmente Yo tengo que lavarme las manos Cada rato Tengo que ponerme el tapabocas Ya Tengo que usar alcohol Tengo que hacer los protocolos De aseo De todo De donde estoy Hacer el distanciamiento responsable Se llama eso Distanciamiento responsable Eso es parte De nuestra espiritualidad Ya Espiritualidad Significa ser buenos ciudadanos Anhelaríamos Ya Por lo menos en Bogotá En otros lugares de Colombia Ya Se están abriendo los templos Aquí en Bogotá Vamos Estamos orando Mucho 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 Para que se pueda otra vez Normalizar La posibilidad de participar En la celebración eucarística Que falta nos hace Y esperamos que En este mes Que se pueda realizar Esa apertura De los templos Y se pueda celebrar La eucaristía A puerta abierta O a cielo abierto Pero que se pueda celebrar La eucaristía Anhelamos eso Pero nosotros Los católicos También participamos Y hemos sido Los obispos Los sacerdotes Los católicos Hemos sido Supremamente responsables En el Y hasta sacrificados En el hecho De permitir Precisamente Cerrar los templos En beneficio De aportarle A este tema Más salud Pero ya es hora De empezar A reflexionar Sobre eso Y ojalá que en Bogotá Hay que decirle A nuestros Dirigentes De Bogotá Que también Es importante Que le permitan Como decían Los obispos En su comunicado Al presidente Y a la alcaldesa Los obispos De la provincia Eclesiástica De Bogotá O de algunos De los obispos De la provincia Eclesiástica De Bogotá Pues es importante Para la salud Mental Espiritual Física Psicológica La posibilidad De celebrar La Eucaristía En comunidad Eso no se No se deseche Esa solicitud Orar con la historia Nos corresponde Y pues mucho Tenemos que orar Empieza un nuevo mes Mes de septiembre Como empiezas El mes de septiembre Con ilusiones Con esperanzas Tal vez con algunos temores No hay duda Pero como empiezas El mes de septiembre Mejor empezarlo En las manos de Dios Mejor empezarlo En las manos de Dios Empezarlo confiado En el Señor Sin otro temor Que no sea Señor Que el gran temor Sea Alejarme de ti Perder la gracia Esclavizarme del pecado Que ese sea El gran temor Del mes de septiembre Ay Dios Que no me voy a alejar De ti Que por toda esta Nueva normalidad Y estas cosas Ya deje de rezar Deje de ver Cristovisión Deje de Encomendarme A nuestro Señor Deje de De participar Y orar con los míos En las actividades Que no me aleje de ti El día a día Va saliendo El día a día Va saliendo Y en la medida Que el día a día Va saliendo Pues también Va saliendo La posibilidad De empezar Las cosas Como se debe hacer Entonces orar Desde la historia Con nuestra historia Hemos vivido Seis meses Muy intensos Vienen unos meses Que no Que requieren Responsabilidad Ya Responsabilidad Y esos meses Que requieren Responsabilidad Pues necesitan También de mucha Espiritualidad Confrontarnos Con la palabra De Dios Confrontarnos Con lo que el Señor Quiere en comunidad Que quiere Dios Que nos pide Dios Cuál es el El mensaje Que el Señor Nos da Como descubrimos Ahora su voluntad Su camino En esta nueva Normalidad Como Como somos Comunidad Que aporte Al crecimiento Espiritual Social Familiar De nuestra De nuestros Barrios De nuestras Comunidades De nuestro país Pues eso es parte También de la espiritualidad Y la espiritualidad Es fundamental En el desarrollo Cultural De las personas Es fundamental Ya La espiritualidad No es un añadido No es algo Desechable Hoy se habla mucho De la economía Y van como arrinconando El tema de la espiritualidad Si no hay espiritualidad Que es una dimensión Integral del ser humano Pues las cosas Crecen De formas El ser humano Integral Pues no crece bien Crece de forma No solo es Abrir la economía Y llenarnos De dinero Porque pues ya sabemos Que eso lo único Que produce es Caos Violencia Odio Es integrar A ese desarrollo Económico El desarrollo Humano Integral Desarrollo Humano Integral Desarrollo Humano Integral Es La espiritualidad La justicia La fraternidad El crecimiento De todos No la depredación No puede ser Se abrió Las posibilidades De que se active Todo Esto es una carrera Loca El que primero Active la economía Y el primero Que funcione Y los demás Si no alcanzaron A correr Y quedaron De últimas No eran No, no es así Es precisamente Acoger En nuestra vida A Dios Para construir Una sociedad mejor No es volver A construir La misma sociedad De antes Activemos la economía Que hayan Poquitos Poquitos Ricos Y muchísimos Pobres Si activemos La economía Para que Depredemos Y acaemos Con la naturaleza Y acaemos Con todo Que que caramba Lo importante Es tener billete Si en ese caminar De tener billete Acabamos Los recursos naturales Acabamos Con la gente Que se enferma Débil Frágil No nos importa Lo importante Es producir Cuidado con eso Porque por ahí va Se nos va metiendo Esa actividad Entonces la urgencia De activar la economía No puede hacernos pensar Que hay que activar Esto como sea ¿Cierto? Y si en el camino Se mueren unos Que se mueran Y si quedan muchos pobres De malas Y si acabamos Los recursos naturales Pues toca Así no Así no Así no Porque si no Pues lo que hacemos Es no solo Ser depredadores Ya tuvimos Muchas experiencias En estos seis meses De lo que significaba Que la naturaleza Nos decía Mire como estamos De tranquilos Y ustedes alborotados Ahora nos vayamos A alborotar otra vez ¿Cierto? Solo por el Instinto De que hay que tener Entonces todo eso Es parte De una De la espiritualidad Nos ayuda La espiritualidad Por supuesto Nos ayuda La espiritualidad Y por eso Necesitamos Integrar a nuestra vida Esa dimensión espiritual Porque si no Chévere Chévere Que ya Que abren la rumba Que ya podamos Rumbiar Desde el juez Farrear Tomar Vagabundear Dele 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 Que eso es lo que nos hacía falta Eso es lo que nos hacía falta O sea otra vez Volver a generar Esos caos Esa tristeza En los hogares Esa tristeza En las familias Yo armo la rumba El viernes El jueves Y vuelvo hasta el domingo A la casa Porque me hacía falta Eso me hacía falta Eso es O sea eso significa Ser feliz O sea empezar de nuevo Significa no No Espera un momentico Tengo que organizarme Tengo que reflexionar Tengo que pensar Este mes Es un mes Para no hacer las cosas Como siempre O sea me voy a encontrar Otra vez con mis amigos De parranda De vicio De vagabundería Nos hacía una falta Porque eso ahí Emborracharnos por Zoom Muy complicado Ahora si vamos a estar Vagabundeando Como debe ser Si esa es tu mentalidad Pues significa Que pasaron seis meses Donde no te tocó Este acontecimiento Para que seas una mejor persona Entonces este mes Es para bueno Que me vean Que de verdad Si cambié Que estos seis meses Me cambiaron Que ahora me voy a activar De nuevo En la vida diaria Pero soy distinto Soy mejor No sigo siendo El mismo grosero El mismo mediocre El mismo perezoso El mismo Buscapleitos El mismo No sino que de verdad Son seis meses Que me transformaron Caramba Seis meses Donde estuvimos Muy guardados Y que ahora Y que ahora Permito que Dios Permito que Dios Habite en mi vida Para que Él sea el motor Que desde adentro Me haga mejor persona No es fuerza Voluntar Si, si yo voy a cambiar Si yo voy a dejar de fumar No, si yo Si, si eso es pura paz Puro cuento Eso allí ya Ya se chupa Veinte cigarrillos En el sisi El sisi es puro cuento Es otra cosa Dejo que habite Dios En mi corazón Para que sea Él el que me dé la fuerza Para ser mejor persona Para dejar ese genio Esa forma de ser Estos ambientes Hoy día La gente es como Medio parchuda Un día está contento Otro día está deprimido Otro día está feliz Otro día mató el mundo Otro día le hace mala jeta A todo el mundo Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le permito a Dios? Habita en mí Porque yo soy muy frágil Entonces, como soy tan frágil Necesito que más bien Tú, Señor Sea la fuerza Que me ayude a vivir A entender los fracasos A entender las decepciones amorosas A entender por qué La embarro Y aprender de sus errores Pero es Dios Que me da la fuerza Para decir Bueno, mi hijo Bueno, mi hija Aprenda de eso Y siga adelante No se traumatice Ni empiece a ser agresivo Por lo que le pasó ¿Bien? Entonces, por eso La espiritualidad siempre será importante En estas circunstancias En estas nuevas circunstancias También Este programa El taller de oración No solo lo hacemos por la mañana Lo repetimos por la noche O sea que los que Van a ver este programa por la noche Ya vivieron el primer día De la jornada De la nueva normalidad Entonces, ahí tienen que ver Uy, ¿qué pasó? Seis meses Si yo me transformé No, seguí siendo el mismo ¿Qué pasó? Me dejé amoldar por el mundo Ya cuando llegues A la vida diaria Te van a moldar otra vez A volver a ser superficial A ver A hablar paja A hacer plástico ¿Cierto? A vivir de la mentira A vivir en un ambiente Farandulero De farra De superficialidad De cosas plásticas Y te obligan a vivir así Y actuar así ¿Ya? Entonces tú tienes que revisar Caramba Caramba Pero si esto Yo me di cuenta que esto no era ¿Por qué ahora voy a seguir En lo mismo? Tengo que ser diferente Bien Para eso hay que orar Cierra tus ojos Puedes respirar Respira Dejamos un momento De silencio Le pedimos al Señor Que nos dé la luz De su Espíritu Santo Porque La oración No es solo Que yo me concentro Que yo pongo en mi parte Sino Me abro a la acción de Dios Dios vive en mi Desde el día de mi bautismo Dios vive en mi Dios habita en mi Y cuando invoco El Espíritu Santo Lo que estoy diciendo es Señor Tú que habitas en mi Te doy la oportunidad El permiso Abro mi corazón Abro las puertas Para que Tú me permitas Encontrarme contigo Para vivir Ya no Fruto de mi imaginación De mis pasiones De mis impulsos Sino que tú Habites en mi Entonces le pido eso Señor Habita en mi Tú eres amor Tú eres misericordia Tú eres orden Tú eres vida Necesito que habites en mi ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cuál es mi historia? Todo eso que soy Todo lo que tengo Como pienso ¿Cuál es mi historia? Todo eso es parte De permitirle a Dios Necesito una palabra Tuya Sobre todo eso Que soy La oración es Mi historia Mis pensamientos Mis sentimientos Mis afectos Mis fuerzas interiores Necesito que tú Habites en ellas Que me digas algo Sobre lo que soy Hazte presente En mi vida En mi realidad Me conecto Profundamente Contigo Allá en lo más Íntimo de mí Hay veces que allá Cuando estoy solito Estoy solita En lo más íntimo De mí Me doy cuenta Que hay una voz Interior Pero esa voz Interior Puede distorsionarse Si le permito A mis pasiones A la tentación A lo que soy Que se apodere De mis pensamientos Y me vuelvo Negativo Y me vuelvo Pesimista Y me vuelvo Escéptico De las cosas Pero si yo callo Pido la luz Del Espíritu Y le permito Al Señor Que está en lo profundo De mí Que se haga presente En mi vida Y en mi corazón Entonces me conecto Con el misterio De amor De paz De fraternidad De humildad Y en ese mismo sentimiento Pues lo primero que hay En mi corazón Al sentir una paz Muy profunda Esa paz Solo la da Dios Esa paz De hacer oración Solo la da Dios No hay nadie más Que pueda dar esa paz Porque el Señor Viene de vencer La muerte Entonces viene Resucitado Y cuando yo lo invoco Me da una paz Que solo Él Me puede dar Por eso lo primero Que hago Al encontrarme con Él Es agradecer Ya Siempre agradecer En la vida Agradecer Ya uno nunca Nunca, nunca Nunca puede llegar Ni a encontrarse con alguien Ni una vez Reclamarle O reprocharle Sino que bueno Que estés aquí Que bueno verte Que alegría verte En términos cristianos Eso se llama Alabar Glorificar Cuando uno dice Oh que dicha verlo a usted Ah que alegría Que usted esté conmigo Ay que bueno verlo En términos cristianos Eso se llama Yo te alabo Yo te glorifico Gracias por estar conmigo Gracias por mi vida Gracias por estar aquí Por permitirme en este momento A través de Cristovisión Estar aquí Hablando de estas cosas Gracias Podría haber estado En 300 canales más Viendo noticias Películas Etcétera Etcétera Pero tú me has permitido Estar en este momento De paz En la mañana O en la noche Aquí Que bendición Podría estar en este momento Allá sumergido En la depresión Diciendo Que miserable soy Que mal me va Que desgracia Mi familia Que herida Tan brava esta Pero tú me permites Estar aquí contigo Que eres paz Que eres amor Que eres seguridad Que bueno Que bueno Por eso uno alaba Eso se llama Alabar Glorificar Dar gracias Lo mismo que Cuando alguien Que le causa Una gran alegría Se encuentra con esa persona Ay que rico verte Que bueno verte Gracias Señor Porque en este momento Estás conmigo Gracias No lo dude Ni un segundo Él está en este momento Con usted Entonces usted cierra Sus ojitos Gracias Señor Y uno puede dar gracias También por la historia Gracias por estos seis meses Que pasaron Gracias porque me ha dado La oportunidad de iniciar Hoy con el primero de septiembre Un nuevo mes Gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad Que me das de aprender De toda esta pandemia Gracias por la oportunidad Que me das de trabajar De crecer Mi carne Mi carne Dice la palabra Mi carne Tiene ansia De ti Como tierra Reseca Agostada Sin agua Dice un salmo De la Biblia Gracias porque mi carne Lo que soy Necesita de ti ¿Ya? Gracias por este momento Porque me estoy Alimentando Esta carne Lo que soy Esta corporidad Necesita de este momento Pueden necesitar música Pueden necesitar alimento Pueden necesitar ejercicio Pueden necesitar dinero Pero sobre todo Lo que necesita En este momento Es de ti Gracias Señor Por esto Dile al Señor Gracias Tú mismo tienes Razones para agradecer Entonces este momento Que dejamos de silencio Es para que tú mismo También expreses Agradecimiento 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 Eso es la oración Es la oportunidad De agradecer La creación El Papa nos ha invitado En estos cinco días Del mes de septiembre A agradecer Por la creación Por supuesto Tenemos que alabar a Dios Por la creación La tierra El agua Estamos en la jornada mundial De oración Por la tierra Y nos unimos En oración Mira en este momento Estamos unidos En oración Católicos Evangélicos De diferentes religiones Judíos El islamismo Las religiones Ancestrales Porque el Papa Ha querido Que en estos días En la jornada mundial De oración Por la tierra Recordemos que esta Es nuestra casa común Entonces gracias Por esta casa común No la aprovechamos Y nos ponemos A pelear todos Y generalmente Nos ponemos a pelear Porque queremos Que una porción Grande de esa casa común Sea para nosotros Y para nadie más Para poderla hacer Producir Extractarle todo Acabarla toda Y así estamos contentos Acabándonos Y acabando Lo que tenemos Que es una bendición De Dios Entonces Agradezco Pero también Pido perdón La oración Es eso La oración es Alimento Donde el Señor Está presente Y donde también Voy reconociendo Al iniciar Un nuevo mes Inicio El mes De septiembre Hoy Inicio El mes De septiembre Gracias Señor Empiezo Un nuevo mes Bendición De Dios Ese nuevo mes Ten misericordia De mí Uno empieza Un nuevo mes De manera humilde No imponiendo No tengo por qué Imponerle a nadie Nada De manera humilde Proponiendo Y menos a Dios Tengo que imponerle Deme 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 Contrario Señor Ten misericordia De mí Les decía Este mes de septiembre Que no me aparte De ti Que esos buenos Propósitos Que tengo Esas buenas acciones Que he propuesto Hacer Ayúdame Soy consciente De que Soy frágil Agradezco a Dios Me alegra mucho Que esté conmigo Pero soy frágil Muy frágil Nada me fortalece Creo que eso Lo tenemos claro Todos Con este tema Del virus Nos hemos dado cuenta Cuán frágiles somos Que no Que eso era solo Para los viejitos No Que era solo Para los diabéticos No Que eso era Para los obesos No Que eso era solo Para los hipertensos Nada El virus Se puede llevar A cualquier persona Si usted haga ejercicio A si usted haga dieta O si usted tenga Las defensas altas Ese virus Lo puede coger Tres vueltas Le da O sea Necesitamos Ser conscientes De que somos frágiles Y necesitamos humildad Para pedirle al Señor Ten misericordia Porque yo me siento El dueño del mundo Me siento que ya Tengo un poquito De plata En el bolsillo Me siento que ya Tengo fuerza Y ya me siento Dios Entonces Señor Ayúdame a ser aterrizado A tener misericordia Ten misericordia De mi Que soy Fácil Fácil Me dejo creer Que soy el rey del mundo 50 pesos En el bolsillo Una tentación Un momento De superficialidad De arrogancia De prepotencia Y ahí la embarro Le hago daño A los otros Me hago daño A mí Y entonces Me doy cuenta Cuán necesitado Soy de ti Entonces empiezo El mes de septiembre Pidiéndole al Señor Ten misericordia De mí Mis fragilidades Mis pecados Mis tentaciones Mis Mis chicharroncitos De mi personalidad Que soy inaguantable Que soy una carga Para los otros Que soy fastidioso Todas esas cositas No van a desaparecer Mágicamente En el mes de septiembre Entonces por eso mismo Señor Ten misericordia De mí Ten misericordia No quiero ser una carga Para mi esposa Mi esposo Mis hijos Mis compañeros De trabajo Mis compañeros De equipo Por mi formita De ser tan maluca Perezozongo Echar el agua sucia Al otro Cizañero Intrigante Dividir Autosuficiente Arrogante Me victimizo Corro el bulto A mis responsabilidades Esas cositas No van a cambiar En septiembre Pero si soy consciente De que En mí habita el pecado Y que la tentación Fácilmente Me hace Caer Pues también le pido Al Señor Ten misericordia De mí Ayúdame a prevenir Ayúdame a hacer Examen de conciencia Ayúdame a Analizar las cosas A buscar ayuda De otro De una persona Más sabia Más anciana Que haya vivido Más espiritual Que me dé como luces Sobre cómo debo Actuar Pensar Obrar Y sobre todo Dame la fuerza De tu espíritu Para Que de verdad Humildemente Te pida Señor Ayúdame ¿Por qué le tienes Que pedir al Señor Que te ayude De tu vida? Vamos a dejar Un momento De silencio Es un diálogo Con el Señor Ayúdame Ayúdame En estas situaciones Complejas De mi personalidad Mis tendencias Mis vicios Mis pecados Ayúdame Señor Amén 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 Amén. Amén. Entonces viene la alabanza, la acción de gracias, la súplica de perdón, atravesada por mi historia, por la historia de mi pueblo, por la historia de mi región, por lo que hay en mí. Si yo no hago una oración desconectada de la realidad, oro con la realidad, de tal manera que cuando hago oración, la gracia del Señor transforma, santifica esa realidad para que no tenga una mirada pesimista, negativa de esa realidad, sino una mirada de fe. Pero la oración también lleva a ponernos en las manos del Señor. Un diálogo con Él es un acto de confianza profunda en el Señor, en su palabra, en este mes de la palabra. Es un acto de profunda devoción, el mes de la palabra. Confío en tu palabra, Señor. Me fío de ti. En este mes de septiembre me pongo en tus manos, cada uno de ustedes, los que están haciendo este taller de oración por la mañana o por la noche, me pongo en tus divinas manos, Señor. Eso sí, ninguno de estos días del mes de septiembre, ninguna hora, ningún minuto, ningún segundo, que desconfíe de ti. Me abandono en tus manos, Señor. Ese es lo mejor que puede hacer uno en la oración. La mejor bendición es saber que el Señor me va a guiar, me va a orientar, me pongo en tus manos. Cualquier duda, cualquier situación que no vea clara, cualquier situación donde yo vaya a tomar una mala decisión, Señor, guíame, orienta. Dime cómo debo actuar, ponme las personas, hazme sensible a la acción de tu Espíritu en mi vida para que pueda saber cómo debo obrar. Me pongo en tus manos, Señor, pongo en tus manos mi familia y pongo en tus manos mi país, mi ciudad, donde vivo, donde trabajo, donde habito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Te invito a que ayudes a Cristovisión. Te invito a que hagas parte de todos los que con su ofrenda, con su diezmo, con su cariño y su colaboración, apoyan esta obra. Si quieres ayudar, ya sabes cómo. Ahí está, entras a la página web, das tu aporte a Cristovisión, o en cualquier punto de efectivo, de Monix, das tu aporte a Cristovisión, o también nos llamas y te decimos cómo puedes ayudarnos. Que el Señor te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos cristovidentes, vamos a iniciar la Santa Misa. Siempre tenemos unos minutos antes para compartir la fe. Como hicimos el taller de oración y como vamos a celebrar la Eucaristía a las ocho y media, estos minutos anteriores son para llamar a Cristovisión, para participar y decir, le ofrezco al Señor este mes, le coloco en las manos del Señor esto, ya que hice oración, quiero presentarle esto al Señor. Todos a llamar, ya vamos a alistar para celebrar la Eucaristía y recibir su participación, que es fundamental. Ya nos vemos. Taller de oración Cristovisión El Señor nos unge para ir a las diversas multitudes.